De hecho, como Institución Nacional de Derechos Humanos, así como también bajo las competencias que tenemos constitucionales dentro del artículo 2.14 y 2.15 de la Constitución y los principios de París, donde queda una connotación a la Defensoría del Pueblo del Ecuador en cada uno de los países del mundo para coordinar y asesorar en temas de derechos humanos a los estados. Uno de estos entes justamente de este estado ecuatoriano son los COEs, son las instituciones públicas y en este sentido hemos nosotros de manera inicial primero solicitado al COE cantonal bajo una perspectiva justamente de derechos a la vida, de derecho a la salud, el que se tomen medidas para enfrentar la pandemia aquí en el Cantón Pastaza. De ahí y en entre varias otras reuniones que han existido, tanto el COE cantonal así como también el Consejo Cantonal de este Cantón Pastaza ha solicitado apoyo al señor Defensor del Pueblo a nivel nacional, ha exhortado a que se coordinen acciones con la finalidad de que la voz de los consejos cantonales a nivel de la provincia y a nivel nacional sean escuchadas ante un presidente que tiene dentro de sus competencias justamente el de observar todo lo que se está dando dentro de este proceso de pandemia. Para ello, de manera inicial, el COE cantonal había solicitado ya de manera directa, tanto al COE provincial y al COE nacional, que se autorice por la realidad propia del Cantón Pastaza, que se cambie una de las modalidades de este semáforo amarillo en el tema justamente de la movilidad, es decir, reducir la movilidad en un horario de seis de la tarde a cinco de la mañana, el mismo que fuere negado y a partir de ello, pues se toman las decisiones de pedir un apoyo a un ente gubernamental mucho más grande, encargado de justamente precautelar y garantizar derechos como es la Defensoría del Pueblo y se emite este pedido. Nosotros hemos dado toda la información necesaria al señor Defensor del Pueblo con la finalidad, pues, de que él analice, él ser la voz de este municipio para realizar un exhorto al COE nacional y solicitar entre ellas varias medidas. La primera es de que se tenga en cuenta las realidades locales. No se puede poner a todos los municipios ni las necesidades de cada uno de los municipios dentro de una misma caja, porque cada realidad es diferente y ese análisis tan profundo que hay que hacerse de acuerdo a la realidad ya es una competencia del COE nacional para justamente dar las autorizaciones en la modificación de cada uno de los lineamientos de los semáforos, pero también solicita que cada uno de estos lineamientos vayan encaminados y encuadrados a lo que dice la Organización Mundial de la Salud cuando ya se van a volver o se van a levantar restricciones con respecto al tema de la pandemia. Y entre ellos nos dice cinco criterios que me voy a permitir leerlos textualmente, donde que dice que el Sistema Nacional de Salud tenga la capacidad para detectar, diagnosticar, aislar y tratar todos los casos positivos y hacer un seguimiento de cada uno de estos contactos. Que se puedan minimizar los riesgos de brotes en entornos sensibles como centros de salud o residencias de ancianos. Que existan medidas preventivas en los lugares de trabajo, en los centros educativos y en cualquier espacio cuya asistencia por parte de la sociedad sea esencial. Que sea capaz de controlar el riesgo de los casos importados y que la población se encuentre totalmente educada, comprometida y capacitada para adaptarse a estas nuevas formas de convivencia. Entonces aquí también nos dice que si bien el COE nacional ya anunció estos, esta diversidad de criterios y dar autorizaciones a varios municipios respecto a cambios de modalidad y dentro de ellos se consideró a dos provincias, a la provincia de Morona, Santiago y a la provincia de Zamora, Chinchipe dejando de lado el criterio que debía considerar para la provincia de Pastaza que son realidades diferentes. Hay cantones aquí mismo en la provincia que unos ya incluso quieren pasar a semaforización verde y otros quizás se necesita controlar un poco más por la cantidad de población que está siendo en este momento infectada. Entonces de acuerdo a estas realidades se debe tener en cuenta todos estos criterios para los que quieren pasar a otra semaforización pero también para los que quieren restringir un poco más el tema de la movilidad que es lo que más en este momento creo que ha sido una de las causas para que exista este elevado número de contagios. El señor defensor del pueblo lo ha dicho, ha conversado conmigo y ha manifestado que desde la Defensoría del Pueblo, tanto en el nivel provincial y en el nivel nacional, estamos totalmente comprometidos para trabajar de manera coordinada con todas las autoridades que así lo requieran bajo las competencias que nos dan los principios de París y la Constitución de la República del Ecuador. Doctora, con este exhorto de esta institución gubernamental de la Defensoría, ¿creen que el COE Nacional lo toma en cuenta, se dé paso a este pedido? Nosotros pensamos en que se va a analizar, recuerde usted que la figura del defensor del pueblo es esa figura que justamente da lugar a que haya un poco de igualdad entre todos los sectores, entre todos aquellos que ahorita gozan del poder del poder de decisiones en este en este caso versus los las autoridades locales que en cambio tienen la necesidad de que se revisen las medidas dentro de cada uno de los cantones. Nosotros pensamos que sí va a ser considerado porque ya un exhorto de parte del Defensor del Pueblo al Estado significa un ojo, algo está pasando y el Estado tiene que ver todas las medidas necesarias para que los derechos se garanticen, porque recordemos, estamos en un Estado constitucional de derechos, el hecho de que haya con el Estado de excepción varios derechos, como en el tema de la movilidad, que estén limitados, no significa que otros derechos estén totalmente limitados, el derecho a la salud, el derecho a la vida, a estos dos derechos vinculados, el tema del trabajo y las necesidades que siguen, que seguimos teniendo todos, ahora también con el tema de que los servidores públicos estamos sin pagos, nosotros en la Defensoría del Pueblo vamos dos meses sin sin cobrar un sueldo, también se levantan otro tipo de necesidades que son muy importantes para nuestro buen vivir, como es el tema ya propio de pagar bienes, servicios públicos y demás. En este contexto el Estado debe analizar muy bien estos pedidos porque es necesario de que se tome conciencia de lo que está pasando en una realidad local que lastimosamente no entendemos, porque al día siguiente de que se emite un documento donde que se niega al Cantón Pastaza el tema de poder revisar las medidas que se están adoptando de restricción en este cantón, si se da autorización a otros cantones, cuando nosotros por, sabemos muy bien que por la población que tenemos la provincia podrá ser muy grande, pero la población de nosotros no rebasa los 100 mil habitantes y para 100 mil habitantes, el número de personas contagiadas que tenemos en este momento reportadas por las unidades de salud o por el mismo Ministerio de Salud sobrepasa justamente la capacidad que nosotros aquí tenemos y eso ustedes más que nadie lo conocen que en cada una de las reuniones del COE se discuten y siempre el Ministerio de Salud presenta los mismos, los mismos análisis, los mismos criterios que ya operativamente no se abastecen y que es necesario de que se tomen cartas en el asunto. En este nivel provincial y local ya no está la decisión, la decisión está en el nivel nacional y es necesario de que ahora que hay un pronunciamiento oficial del doctor Freddy Carrion como defensor del pueblo del Ecuador, el COE nacional analice esta solicitud y de una u otra manera nos ayude acá a Pastaza para que podamos nosotros tener ya esas autorizaciones referidas y las autoridades locales puedan tomar ya decisiones que vayan encaminadas a precautelar y garantizar los derechos a salud y la vida de nuestra población.